Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no se da tregua a ustedes? No, no. Son diferentes módulos que ya están plenamente identificados y posteriormente pues creo que esto continúa. Los registros continuarán para tratar de dar esa paz y seguridad dentro de los centros penales al resto de población penitenciaria. De manera sorpresiva podríamos encontrarnos con un arsenal parecido al de la vez pasada. Bueno, eso será de acuerdo a la inspección y al registro que se haga en los diferentes módulos el día de hoy y pues en horas de la tarde pues se dará a conocer si hubo o no resultados. Bien, muchísimas gracias al Coronel Gómez quien nos brinda pues detalles de manera exclusiva. Aquí hable como habla Televisión Digital de este fuerte operativo que se realiza. Recordemos que entre lo que se encontró en el registro anterior pues habían algunas granadas de fragmentación de poderoso alcance. También se encontraron pues municiones que estaban recién compradas. Además de esto también se encontraron algunos radios receptores con los cuales pues los prisioneros mantenían vigiladas a las autoridades de la Policía Nacional. Y es por eso que ahora nuevamente se desarrollan estos operativos aquí en el Presidio San Pedro. Nos vamos a mantener al pendiente de los resultados que puedan salir de este cateo que se realiza a esta hora del día. Imagínate mi compañero Denis Ábrego. Vuelvo con ustedes al estudio.